He aprendido mucho porque todo lo que sé lo aprendí mirando y gracias a la profe ahora he podido perfeccionar más las prendas y en este momento lo estoy haciendo como un hobby pero me encantaría dedicarme a esto en un futuro, siendo que por ahora todavía no puedo dejar de trabajar pero me encantaría dedicarme a esto. Recién finalizamos lo que es el curso en el comunal de Estación Las Flores todo lo que es la parte de tejidos con muchísima cantidad de participantes de gente de lo que es Las Flores y los balnearios vecinos y bueno, ahora estamos acá en Gregorio Aznares, el curso de panadería donde la Intendencia, agradecemos a la Intendencia lo que es el curso de primer año de panadería el municipio se ha hecho cargo este año de lo que es el segundo año y bueno, nos parece algo muy bueno con muchísimas participantes también en el curso y con proyectos nuevos que tienen que bueno, que lo vamos a estar estudiando en el municipio tener un lugar donde estar preparando ellos, bueno, crear una fuente de trabajo a partir de estos cursos que está muy bueno tener todo un grupo de estudiantes que tengan un lugar donde cocinar y poder estar ofreciendo y vendiendo lo que producen. En el mismo caso, el curso de tejido de Estación Las Flores les hemos ofrecido para ahora en el abrazo del Solís Grande tener un stand sin costo y poder estar ofreciendo también todo el trabajo que han hecho durante un año que bueno, que está bueno que lo puedan vender y sacar provecho de toda la manualidad que han puesto en esto, ¿no? Así que contentos. Y bueno, estamos la verdad que una fiesta, hoy realmente una fiesta y bueno, cerrando curso, la verdad que una alegría, una alegría enorme un poco de tristeza porque dejamos los alumnos un poco para atrás pero una alegría enorme porque realmente es una fiesta y bueno, concretamos con éxito y colmamos todas las expectativas sacamos gente preparada para trabajar y bueno, de eso se trata el curso de inserción laboral, ¿verdad? Bueno, primero que nada agradecer al municipio de Solís por el apoyo que nos brindó tanto el año pasado como este, el segundo año la cual apostamos seis compañeras un segundo año se logró al profesor un agradecimiento enorme y bueno, en lo personal fue un crecimiento muy grande que se obtuvo muchas de nosotros ya estamos elaborando para afuera y bueno, ha sido un crecimiento enorme en todo sentido y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver